Una penduca, penduca Con el ayuda de la comunidad de Holanda, hemos distribuido el primer parque de mascaras en varios lugares, en la zona de Konoin. Hemos adquirido estas cabines de desinfecto, que estamos lanzando hoy para ser instaladas en los mercados de comercio en Pomet, Tau, Mulot, Mokogooshek, Chebuno, y también en Totec. Important to note, also, is that we have secured an emergency toll-free line to be used for distress calls during this crisis period. The number is 0800-720-562.